Buenas, me llamo Marta Serrano y soy profesora de música del Colegio Virgen de la Vega de Benavente, Zamora. Como soy muy fan de la innovación educativa, la tecnología y la creatividad en todas sus dimensiones, en octubre del 2018 creé el proyecto UkeVega, que es un proyecto de gamificación y flip classroom donde los contenidos de música para el segundo ciclo de primaria y para secundaria se trabajan a través del ukele. Esto ha supuesto un importante aumento de la motivación del alumnado sin precedentes, mejorando destrezas y competencias. Tras haber pasado un curso completo con el ukelele como instrumento vehicular de los contenidos, ha llegado el momento de dar un paso más, crear de UkeVega Band, una orquesta de ukeleles en el centro escolar para poder abarcar otros proyectos creativos y solidarios. ¿Y qué espero conseguir con todo esto? Motivar al alumnado para la consecución de objetivos a corto, medio y largo plazo, llevando a cabo conciertos y acciones musicales solidarias en centros de mayores, asociaciones y ONGs. Que la música sea un vehículo poderoso para la integración de todo el alumnado, propiciando una cohesión y cooperación grupal que sólo este arte es capaz de conseguir. Sensibilizar al alumnado con las causas nobles, solidarias y pacifistas. Y propiciar la cooperación intergeneracional con las familias. Nos divertimos haciendo música. Sí, además tocamos canciones que nos gustan mucho, como la de Superman. Está siendo una experiencia genial. Nunca me imaginé poder tocar un instrumento de esta manera tan divertida. Las clases están siendo muy divertidas. Cuando tocamos en grupo es lo más divertido de las clases y me lo paso muy bien.